¿Qué tal a todos? Soy Mithodia y estoy haciendo otra batalla comentada para el Realm Total War. En esta ocasión estoy jugando en el mapa del Illyrian Valley, que es mitad bosque y mitad planicie, como pueden ver aquí. Nuestros ejércitos van a estar enfrentados en medio, así que será una batalla interesante. Estoy utilizando al ejército cartaginés, a los poderosos cartagineses de Aníbal, y mi ejército consiste de cuatro unidades de Sacred Band. Mi general está en una de ellas, hasta mi flanco izquierdo. Detrás de ellos tengo a cuatro unidades de honderos baleares, los famosísimos honderos de las Islas Baleares. Son muy efectivos, los tengo en formación abierta. Planqueado de mi lado izquierdo tengo a dos unidades de Sacred Band, Cavalry, y una más en mi flanco derecho. Aquí ya comenzó la batalla, e inmediatamente sus arqueros me están disparando. Tienen un rango bastante alto. Son arqueros auxiliares, estoy jugando contra el Senado, evidentemente. Tiene aquí dos unidades de ellos, y detrás está su general, en una unidad de Urban Cohorts. En su línea principal tiene una unidad de Legionary First Cohorts en el centro, ahí ven el Águila Imperial, y está flanqueada por una unidad de Urban Cohorts de cada lado. Aquí en su flanco derecho tiene una unidad de Caballería Pretoriana, y una unidad de Roman General. Así que aquí voy a empezar a avanzar, como ven aquí ya me está causando varias bajas los arqueros. Los honderos baleares no tienen tanto rango como los arqueros auxiliares, pero en cuanto entran a rango son... Es cuando se equilibra la situación. Aquí ya lanzó su Caballería Pretoriana contra mi flanco izquierdo. Inmediatamente traje a mi Sacred Bank Cavalry a contraatacar. Probablemente quería atraerme hacia su ejército, pero... Al parecer no pudo maniobrar a tiempo. Así que ahí va ya su primera unidad de Caballería Pretoriana. Aquí voy a cargar ya su Roman General. Y como ven aquí apareció una unidad de... Otra unidad de Caballería Pretoriana que estaba escondida. Que voy a cargar primero contra esta unidad. Para hacerme primero de su Caballería. Ahí va ya su unidad y ahora voy a cargar contra su Roman General. Aquí sigo avanzando con mi... Con mi Sacred Bank. Esta Caballería no la quiero avanzar mucho, Porque al tener todo este bosque aquí nunca sabes lo que puede estar escondido. Entonces quiero tener protegido bien este flanco. Aquí regresó su Caballería Pretoriana. Todavía tiene 31 hombres y va a venir a cargar aquí justamente contra mis... Contra mis honderos baleares. No hay mucho que pueda hacer, la verdad. Ya derroté a su General Romano de este lado, así que ya voy a venir a reforzar... A reforzar a mis honderos. Inmediatamente a la hora del contacto ya estoy viendo su Caballería Pretoriana. Aquí ya va a empezar la batalla de Infantería. Voy a entrar en contacto ya con sus cohortes urbanas y su Legionary First Cohort. Aquí mi oponente cometió un error. Y aproveché ese error al máximo. Dejé que cargara contra mi Caballería para que dejara libre su flanco. Y después la saqué para que me persiguiera. Su flanco como ven está totalmente descubierto. Y aquí ya va a entrar mi General a destruirla. Aquí ya empecé a hacer los ataques de Martillo contra sus... Contra sus... Esa era una de sus cohortes urbanas. Y aquí viene mi demás Caballería. Aquí ya regresó su cohorte urbana. Va a entrar por el flanco contra mi General. Pero al mismo tiempo yo lo voy a flanquear por este otro lado. Y ya voy a voltear a mi... A mi Sacred Band para hacerle frente a su cohorte urbana. Acá su General lo tengo completamente encerrado. Está resistiendo bastante bien. Hasta le quedan 24 unidades. Como ven lo tengo completamente rodeado por caballería y... Y por infantería. No tiene a dónde ir su general. Y ya está huyendo. Ya me deshice de sus arqueros. Al parecer no había nada escondido aquí en estos... En estos árboles. Inmediatamente ya está huyendo aquí su Legionary First Cohort. Están mis sonderos baleares que hicieron bastante daño. Así que aquí vengo a terminar con lo último de ese ejército. Que es esta cohorte urbana. Vengo aquí con los ataques de martillo. Inmediatamente está huyendo. Eso va a ser todo para mi oponente. Es una victoria clara para mí. Al mando de Cartago. Maté a 626 hombres. Me quedaron 619. Mi oponente al mando del Senado. Slayer King. 911 mató a 200 hombres. Y le quedaron solamente 37. Buen juego para mi oponente. Gracias por ver la batalla. Saludos.